Rally Guanajuato México 2017 Los motores rugirán y la adrenalina estará al tope en los medios públicos de Morelos, en una de las competencias sobre ruedas más importantes en el país. Del 9 al 12 de marzo, el Rally Guanajuato México 2017 en el Canal de Morelos. Una carrera que convoca a los mejores pilotos del planeta, incluido el actual campeón del mundo, el francés Sebastián Orguier, en una prueba de resistencia y velocidad. Rally Guanajuato México 2017 del 9 al 12 de marzo, jueves 17.45 horas, viernes 18 horas, sábado 20.30 horas, domingo 12 horas. El Canal de Morelos.